Yo respeto mucho al público porque te va a platicar una noche y tal. Cuando yo estaba chico, me dio mi padre a una plaza que había en San Juan de Dios. Y ahí conocí a Pedro Infante, me dio mi papá, claro, ya a media, casi en la sautea, ¿no? Pero yo vi que las mujeres, Pedro Infante tenía una costumbre de escupir... ...y las mujeres tiraban en la garumpa de arriba. No es cierto. Gracias. 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 Gracias.